Hola, ¿cómo están? Soy Natalia. Vamos a hacer hoy día este sencillo arco iris marca página. Es súper fácil de realizar, muy rápido, queda súper bonito. Puedes hacer las combinaciones de colores que tú quieras. Lo vas a hacer en muy, muy poquito rato. Te voy a dejar con la lista de materiales. Espero que te guste y comencemos. Vamos a comenzar con un anillo mágico. Dentro del anillo vamos a hacer 5 puntos bajos. Y vamos a tirar. Antes de cerrar el último punto vamos a pasar el color nuevo. Tú puedes ir combinando ahí los colores que quieras. Bien. Pasas el nuevo color. Y en esta segunda vuelta vamos a hacer aumentos. Haces una cadenita de altura, giras el trabajo y vas a hacer un aumento por cada punto. Recuerda que cuando hablamos de aumentos es hacer 2 puntos en el mismo espacio. Y antes de terminar el último punto, cortas, pasas el color, haces una cadena de altura y giras. En esta segunda vuelta vas a hacer 1 punto por cada punto de la vuelta anterior. Es decir que vas a hacer 10 puntos. Y vamos a pasar el color nuevo. Cierras el punto con el nuevo color. Haces una cadenita, giras y acá vamos a hacer 1 punto y 1 aumento. 1 punto y 1 aumento. Sin terminar, vas a cortar. Y vamos a pasar el nuevo color. Vas a levantar como siempre la cadena de altura. En el mismo espacio comenzamos y hacemos 1 punto por cada punto de la vuelta anterior. Vamos a hacer en esta vuelta 2 puntos y 1 aumento. 1 punto, 2, 1 aumento. Y la última vuelta y el último color. Pasamos el color directamente. Y acá hacemos 1 punto por cada punto de la vuelta anterior. Pasamos el color. El último punto, una cadena extra para anudar Tenemos listo el arco iris Así de sencillo Vamos a hacer ahora las nubes, que las nubes es igual de fácil Vas a tomar tu hilo, haces un nudo corredizo Y vamos a hacer 13 puntos cadenas Hacer 2 cadenas de altura y en el tercer punto cadena desde el crochet Vamos a comenzar haciendo puntos medios altos, haciendo 9 en total Si contáramos las cadenas de altura Tenemos 3 4 9 Vas a contar 1, 2 En el tercer punto cadena vas a hacer un punto deslizado 1, 2, 3 Y vas a hacer en el centro 7 puntos medios altos Cuentas 1, 2 Y en el tercero Deslizas el punto Y en el último punto, que sería el tercero Vas a hacer nuevamente 9 puntos medios altos 9 Dimos la vuelta Y ahora vamos a ir por el otro lado de la cadena Vas a hacer en el siguiente espacio El punto deslizado Vas a volver a repetir en el centro 7 puntos medios altos En el siguiente espacio En el siguiente espacio un punto deslizado Y acá en el segundo punto cadena vamos a cerrar con un punto deslizado Una cadenita cortas y tiras Y tiras Ahí vamos, no es bien Y ya tienes lista tu nube Tienes que hacer dos nubecitas igual Una para abajo Y otra para tapar el arco iris Así Y la otra abajo Si quieres hacer la otra Yo esta la hice con puntos altos Queda exactamente igual Pero más grandecita Y la cadena De largo Tienes que medir el libro Para que lo vas a utilizar Yo lo voy a utilizar para un cuaderno La cadena Para hacerla del tamaño Del libro Del cuaderno Mídela Yo lo voy a utilizar para un cuaderno de apuntes Solamente necesito 35 cadenas Así lo vamos a hacer Simplemente haces una cadenita extra Jalas Y queda anudada Entonces Lo que nos toca ahora es Verder las colitas Coser O pegar La nube Aquí Esto va Unido al arco iris En el centro Y acá La otra nube Vamos a hacer Esas Que son con costura simple Lo puedes pegar Con algún pegamento de tela Realmente como quieras hacerlo Vamos a hacer esas terminaciones Y te muestro el resultado Así nos queda El resultado final Mira que simpático queda Tú simplemente Lo utilizas como marcador O lo puedes utilizar Como tú quieras Si quieres que quede más Levantado el arco iris Y no tan acostadito Yo este lo quise hacer así Acostadito Por eso te lo compartí así Si lo quieres hacer así Más levantadito Tienes que hacer aumentos En cada vuelta Es decir que partes con los 6 puntos Haces una fila de aumentos Luego haces un punto y un aumento En la vuelta 4 Haces 18 puntos Y luego 2 puntos y un aumento Y una vuelta en recto 24 puntos Este queda mucho más grande Pero ahí tienes las dos formas De poder hacerlo Espero que te haya gustado El video de hoy Si te gustó Cuéntamelo en los comentarios Suscríbete al canal Si no lo has hecho Comparte este video Por favor En tus redes sociales Y nos vemos En un próximo video Que esté muy bien Adiós ¡Gracias!